Los distintos representativos de los medios de comunicación disfrutaron de un sábado de convivencia deportiva en el cuadrangular de Fútbol 7, celebrando la libertad de expresión, torneo organizado por la Unión de Periodistas de la Información Deportiva. La cita fue en el Estadio de Fútbol General Manuel Cabrera Carrasquedo, en el que por cierto, se habilitaron par de canchas para Fútbol 7. En punto de las 9 de la mañana, se dio la patada inaugural, la cual corrió por parte de Julieta García Leiva, directora de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte. Minutos más tarde, arrancaba el cuadrangular con los encuentros de deportes contra Policiaca, y en la otra cancha, Radio y Televisión enfrentaba a la escuadra de Información General. Estos duelos semifinales fueron contrastantes, ya que en la cancha 1, el juego tuvo que ir a la instancia de tiros penales, después de que en el tiempo regular, el marcador fue de 2 a 2. Desde el manchón penal, Deportes fue mejor y consiguió el triunfo 3 goles a 2. En la cancha 2, Información General no tuvo problemas para imponerse por goleada a la escuadra de Radio y Televisión. Antes de que arrancara la final, fue el turno de los equipos femeniles. En el duelo, estaba MVM Televisión ante Report Click, arrancando con un partido muy parejo en el que MVM tuvo las mejores opciones, pero al final, las dos escuadras no se hicieron daño. Ya en los tiros penales, el representativo de MVM fue certero, y con Mizar Carvajal en la portería y definiendo el penal del Gane, se llevaron el triunfo 2 a 1. Para culminar este encuentro deportivo, se veían las caras del equipo de Información General contra Deportes, en un duelo de mucho choque, y en el que los titubeos en la saga del representativo deportivo, fue la clave para que la escuadra de General se llevara el triunfo. Dos tantos de Zahid Hernández fueron suficientes para conseguir el primer lugar, y aun cuando Emanuel Hernández había emparejado el tanteador con un gol de tijera, al final, los que vestían de naranja se llevaron el trofeo por segunda ocasión consecutiva a casa. 2 a 1 finalizó el juego final. Todos salimos de manera satisfactoria, todos convivimos un ratito, hicimos deporte y sudamos, es lo importante, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias a todos los compañeros que nos acompañaron este día y que van a estar todavía conviviendo un ratito con nosotros. Es una mañana muy agradable, agradecer la presencia de todos, y como ya se comentaba, ojalá que no sea la única ocasión en el año en el marco del Día de la Libertad de Expresión, sino que encontremos alguna otra oportunidad para convivir, a lo mejor en diciembre está la invitación. Bueno, a las chicas que se sumen también nos gustaría tener más chicas en la Unión de Periodistas Deportivos, yo sé que seguramente en las universidades hay chicas interesadas en cubrir esta fuente, y entonces estamos nosotros con los brazos abiertos para recibirlas desde la Unión. Muchas gracias a ustedes por venir en la Unión. Con la entrega de trofeos para los primeros lugares y premios para los equipos, culminó este cuadrangular por la libre expresión, organizado por la Unión de Periodistas de la Información Deportiva. Con imágenes de Abad Lucrecio, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.